¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes para todos. Esto es Tierra Dorada y por una hora lo vamos a estar acompañando con toda la información del básquet argentino y sus representantes del exterior en esta semana movidísima. Tenemos de todo para hablar y para eso lo vamos a presentar a mi co-keeper, al señor Augusto Fortunato. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Hola Facu, buenas tardes para todos, para todas. Sí, la verdad que muy bien y muy feliz de estar nuevamente con ustedes en Tierra Dorada, este gran programa que recorre todas las aristas del básquetbol nacional y con los argentinos y argentinas que nos representan, por supuesto, a nivel mundial. Hoy vamos a tener un programa cargadísimo. Rubén Mañano, argentinos en el exterior y también vamos a estar hablando sobre la Liga Nacional que está llegando a su fin o a la etapa final. Pero nosotros vamos a hacer un mini corte y ya volvemos con más Tierra Dorada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes para todos. Esto es Tierra Dorada y por una hora lo vamos a estar acompañando con toda la información del básquet argentino y sus representantes del exterior en esta semana movidísima. Tenemos de todo para hablar y para eso lo vamos a presentar a mi co-keeper, al señor Augusto Fortunato. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? Hola Facu, buenas tardes para todos, para todas. Sí, la verdad que muy bien y muy feliz de estar nuevamente con ustedes en Tierra Dorada, este gran programa que recorre todas las aristas del básquetbol nacional y con los argentinos y argentinas que nos representan, por supuesto, a nivel mundial. Hoy vamos a tener un programa cargadísimo. Rubén Mañano, argentinos en el exterior y también vamos a estar hablando sobre la Liga Nacional que está llegando a su fin o a la etapa final. Pero nosotros vamos a hacer un mini corte y ya volvemos con más Tierra Dorada. Y ahí pasaba la presentación del programa del día de hoy y como lo veníamos adelantando, ¿no? Una semana movida de muchas noticias y la primera y la más principal de todas es la novedad que hubo en el mundo FIBA porque Rubén Mañano fue elegido para el Salón de la Fama Clase 2020. Notición, Augusto. La verdad que sí, realmente una gran noticia para el básquetbol argentino. Finalmente le llega este reconocimiento a Rubén después de su larga trayectoria que tuvo como entrenador a nivel local y también con la selección nacional teniendo en cuenta que fue la única selección que pudo ganar un oro olímpico después de lo que fue Yugoslavia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Así que finalmente le llevó este reconocimiento, nos alegramos muchísimo por él y lo bueno es que hubo ya dos argentinos seguidos porque primero fue Fabricio Berto en el 2019, ahora le toca a Rubén que bueno, este año se tuvo que esperar por el tema de la pandemia, pero finalmente otro argentino es reconocido por su trayectoria dentro del básquetbol internacional. Pero ojo Augusto, no solamente Rubén Mañano fue, o mejor dicho, ingresó a este Salón de la Fama, no solamente Berto ingresó a este Salón de la Fama, sino que hay otros argentinos que pasaron por este mismo proceso y lo vamos a repasar porque el primero de todos fue una de las glorias, íconos del básquet argentino, Oscar Furlón, que fue consagrado en la clase 2007. Además, otro, Ricardo González, campeón del mundo con Argentina y capitán del equipo de Argentina en 1950. Sí, bueno, ahí ya fueron los primeros, como vos mencionás, era algo esperable por un tema del paso en el tiempo, que se reconozca esta gran camada del 50, que fue campeona del mundo justamente en nuestro país, y bueno, después lamentablemente fueron multados y no pudieron volver a competir porque se los consideraba profesionales en una época en la que el deporte no era profesional y encima habían recibido un obsequio del gobierno por parte de la coronación. Era algo esperable, de hecho, y hace poquito también había pasado el éxito de la medalla de oro en Atenas 2004. Así que si ellos fueron los primeros, digamos, los que abrieron el portón de bienvenida para los argentinos en el Salón Internacional de la Fama, y también hubo más integrantes de esa generación del 50 que está por suerte en el Salón de la Fama de FIBA. Exactamente, porque estamos hablando de Luis Martín, que fue elegido dentro del Salón de la Fama, al igual que Ricardo González en la misma clase. Ambos son clase 2009 y Luis Martín fue uno de los pioneros, por así decir, que estuvo en lo que fue el nacimiento de lo que es la Federación Internacional de Básquetbol, la famosa FIBA, y además también, hablando del 50, hablamos justamente de dos jugadores, pero hay que hablar del técnico, porque Jorge Canavesi, técnico de aquel plantel del 50, campeón del mundo ante Estados Unidos en un lunapark repleto, también fue galardonado en el año 2016 como dentro del Salón de la Fama de FIBA. Sí, bueno, el caso de Jorge Canavesi realmente fue, más allá del logro que tuvo con la selección, para quienes no conocieron su carrera, Luis Canavesi participó en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 48, también fue medallista de plata en los Juegos Panamericanos del 51, logró un cuarto lugar justamente con la selección de esta campeona del mundo en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, también se consideró como campeón mundial en las universidades, antes de llamar universidades, ahora son Juegos de la Juventud, en el 53, ganó el campeonato argentino con la provincia de Catamarca, estuvo un tercer lugar en el Proolímpico en Puerto Rico en el 80, tuvo dos pasos por la selección, uno del 48 al 56 y el otro del 71 al 80, también estuvo como técnico en la selección de Paraguay, realmente tuvo un amplio recorrido como entrenador, también exitoso, estuvo un estudiante desde la flota también en gimnasia de Lima de Buenos Aires, y San Fernando también dentro de esta extensa carrera que él tuvo como entrenador. Exactamente, y bueno, justamente a Rubén Mañano lo van a galardonar por lo sucedido en Atenas 2004, pero no es solamente esa la carrera que tiene en su poder Rubén Mañano, porque recordemos también el subcampeonato mundial, recordemos todo lo que logró con Atenas de Córdoba, esos cuatro campeonatos consecutivos de Liga Nacional, también campeonatos internacionales con el club cordobés, y además también las buenas actuaciones en Brasil, recuerdo aquel Río 2016 que Rubén Mañano era técnico de Brasil, y además también con Uruguay, porque ha pasado por Uruguay y lo ha puesto en la vara de lo que es la competición americana. Exactamente, es como vos decís, bueno, aparte de los centros que tuvo Liga Nacional con Atenas de Córdoba, también ganó un TNA, que es la segunda categoría del básquetbol con Luz, con el club Luz y Fuerza de Posadas, campeón sudamericano, campeón de la Liga Sudamericana de Clubes, y con Brasil ganó el campeonato panamericano en los Juegos de Toronto en el 2015, que fue previo al Preolímpico en México, y con la selección juvenil también tuvo sus éxitos porque fue campeón sudamericano y panamericano con la Sub-21 en el 2000, y también en el 2004 celebraba en Chile, o sea, tuvo en la selección, aparte también campeonatos Fiaméricas, recordemos, en el 2001, previo al Mundial, subcampeón del Preolímpico también, o sea, tuvo realmente, el tiempo que estuvo en la selección fue muy valioso, y lo coronó con títulos que en parte, bueno, gracias a todo este recorrido, le llega el reconocimiento y el homenaje. Hablando de reconocimientos y homenajes, yo te hago una pregunta, te lo dejo acá planteado para conocer tu opinión, lo hemos planteado en Tierra Dorada Radio, y la gente, muchos dijeron que sí, pero, ¿vos lo ves a Facundo Campasa, o algún jugador actual como próximo a entrar justamente a un salón de la fama de piba? Y es una buena pregunta, actual, actual, bueno, Escola, te gané, te gané de mano, porque Escola todavía sigue jugando, así que bueno, Escola es el primero que va a entrar en un futuro, eso seguro, y de los actuales, bueno, Facundo podría entrar por lo que hizo en el Real Madrid, y el resto, bueno, Carlos Delfino también sigue jugando, otro que podría entrar tranquilamente, y después, bueno, el resto de los chicos han empezado a armar sus carreras recién, todavía falta muchísimo para ver hasta dónde pueden llegar, pero te digo que Escola y Delfino, que todavía sobreviven desde Atenas 2004, ellos seguro que van a entrar. Pero me dejás afuera, Manu, you know, Billy. Vos preguntas actuales, pero no, lo de la generación dorada yo creo que deberían entrar, deberían entrar, deberían entrar, Chapu lo mismo, bueno, Walter Germán también tuvo un recorrido muy importante, y creo que deberían, entre Pepe Sánchez también, Puma Montequia, deberían entrar, sí, por supuesto que yo creo que eran parte de esa camada, no sé si van a entrar los 12, como pasó con el team de Estados Unidos del 92, pero creo que la mayoría, o al menos los que llegaron a jugar en la NBA, van a entrar porque el recorrido que tuvieron con la selección realmente fue espectacular. Vamos a ir cerrando con este tema, porque quiero, bueno, hay que decir que esta ceremonia se va a llevar a cabo el día 18 de junio, va a ser vía redes sociales, mejor dicho, vía Zoom, como estamos ahora, porque no se puede hacer presencial, y que se van a coronar. Los Salón de la Fama 2020, clase 2020, como la de justamente Rubén Mañano, que va a estar junto a Pesic, técnico de Serbia, y Tara Van Der Ber, de Estados Unidos, así que bueno, las felicitaciones respecto al caso. Por supuesto, también para Pesic, que era el entrenador de básquetbol, que estuvo justamente en esa final del 2002, contra Yugoslavia, pero bueno, también tuvo una gran carrera, así que felicitaciones a todos los miembros que van a entrenarse donde la Fama FIBA 2020. Vamos a entrar con el tema de la Liga Nacional, porque ya se conocen los que van a jugar la primera fase de playoff, que van a arrancar justamente el mismo martes, después que salgamos nosotros, va a arrancar la serie de playoff, y además también va a arrancar lo que es la serie de playout, porque se van a jugar playoff y playout. Muy bien, para cerrar este bloque hay que decir que el miércoles van a jugar San Martín Platense, y además también Instituto Olímpico de la Banda, y además el jueves ya se va a estar cerrando lo que son la serie de playoff de la primera parte, y luego acceden Kimsa, Boca, regatas y además también esos tres y un equipo más que ahora se me fue el nombre, les pido perdón, van a acceder a la siguiente fase, así que vamos a ver qué va a pasar ahí. Nosotros cerramos, nos vamos a la tanda, y cuando volvemos, más tierra dorada. Gracias por ver el video. 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 El equipo que me había olvidado en el bloque anterior, justamente los cuatro que habían clasificado directamente a los cuartos de final, había sido San Lorenzo. Me había olvidado porque siempre clasifica, así que era un equipo más, pero bueno, justamente los cuatro clasificados son Kimsa, San Lorenzo, Regatas de Corrientes y Boca Juniors, así para dejar bien cerrado ese tema. Sí, claro, bueno, ahí hay que mencionarlo, puede fallar dijo Tuzama, así que no pasa nada, ahí tienen toda la información de la Liga Nacional que ya se acerca a, cada vez más, a su etapa de resolución de la temporada. Y ahora sí, vamos a entrar en el mundo de argentinos en el que tenemos más cerca, dentro del mismo continente, pero en la otra punta, vamos a ir a Estados Unidos, porque hubo opción de la NBA en estos últimos, después del último programa, ¿no? Hubo tres partidos y Denver Nuggets sigue invicto, ganando 10 de los últimos 11 partidos y por ahora viene con cinco victorias consecutivas. Sí, bueno, recordemos que la última derrota de Denver fue el pasado miércoles 24 de marzo, justo un día después de un año de campazo, contra Toronto Raptors. Luego sí, por suerte le fue bastante bien, contra New Orleans, contra Atlanta, y el pasado martes 30, todavía estábamos en marzo, en el interminable marzo, parece, le ganaron a New Orleans Pelicans por 103 a 108, mejor dicho, un partido bastante peleado. Y ahí Facu no jugó tanto como venía jugando, fueron 12 minutos, no más, de los cuales solamente pudo aportar tres rebotes para el equipo. El equipo se notó un poco el cansancio, el trajín de tantos partidos de visitante, por eso le costó bastante cerrarlo, ni más ni menos que, bueno, tuvo un traspié, digamos, en lo que fue la primera parte del juego, de los primeros dos cuartos, luego en el tercero pudo repuntar con una ventaja de casi 10 puntos, que repuntaron y finalmente se lo llevaron en el último cuarto, ganándolo por seis unidades nomás. Con eso, bueno, bien, pudieron mantener la senda ganadora a pesar del trajín físico que tenían, y que se notó tanto del equipo, desde Joe Kic, incluso, bueno, Facu también que tuvo que jugar menos minutos. Exactamente, lo que estamos viendo ahora, porque encima en el medio, estuvo el trade de la NBA, hubo algunos cambios en lo que fue este mercado de pases, y se llegó con la incorporación de Aaron Gordon, un jugador defensivo que justamente era algo que le estaba faltando a este equipo, además de lo que puede realizar Facundo Campasso, o capaz Yamal Murray, pero también llegó la incorporación de Jabal Magui, otro jugador más interno, que a pesar de sus primeros dos partidos no estar en campo, sí lo estuvo en el último juego, que fue el día domingo, y demostró que puede llegar a aportar algo más desde la banca con Nikola Jokic cuando va a descansar. Sí, bueno, la llegada de Aaron Gordon realmente le vino muy bien al equipo, fue espectacular también en el partido contra Filadelfia, que fue victoria 104-95, y tuvo su debut, jugó 25 minutos, no tanto en los números, porque recién se estaba adaptando al sistema, pero ya se inotó la impronta del equipo, ahí Facu también volvió a jugar bastante, 25 minutos, dos rebustos y una asistencia nomás, no logró puntos, pero sí, bueno, este cambio en el medio determina ya las aspiraciones del equipo para lo que va a ser el resto de la temporada. Con esto buscamos justamente sumar más potencia en la parte defensiva, hacerse más fuertes, y empezamos a ver los resultados, de hecho, el equipo ya empezó a recibir, al menos con Filadelfia, y con Clippers, recibió menos de 100 puntos, que en épocas actuales de NBA, hay que tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta los partidos, pasan los 100, se busca mucho el ataque, cómo tomar al rival desprevenido, al punto que ya el espectador promedio suele pensar que esto es un juego de las estrellas, porque se busca más la notación, ni tanto la defensa, no es tan así, por eso el fichaje de Aaron Gordon, la llegada de Aaron Gordon, va a beneficiar a este equipo, justamente con los Clippers, el pasado jueves primero de abril, fue victoria 101 a 94, ahí también Aaron Gordon volvió a participar en el encuentro, y también, bueno, volvió a ser titular, 39 minutos aumentó su participación, de hecho jugó un poquito más que Jokic, y lo mismo que Borray, y Facundo, voy a ser el suplente que más participación tuvo en cancha, con 20 minutos de juego, anotó 3 puntos, dio 5 asistencias y agarró 4 rebotes, una tela bastante completa para el argentino, que vemos, ya habrá sido una tendencia más de lo que vimos observando desde el pasado mes de marzo y finales de febrero, donde se le da más participación en el equipo, ya no espera el triple de la esquina, para el uno contra uno de Jokic o de Murray, y que él tome un lanzamiento, sino que ya él toma las riendas del equipo por momentos del partido, y empieza a imprimirle su sello, que es justamente el de generar el juego, y que en parte por algo lo llevaron para la NBA, ni más ni menos, también en el partido del domingo, contra los Orlando Magic, esta vez sí, realmente fue un poquito con más ritmo anotador, fue victoria 119 a 109, una victoria por 10 puntos nomás, Campasso no jugó tanto, fue uno que tuvo muy pocos minutos, tuvo 9 minutos nomás, en los cuales anotó 3 puntos, agarró 2 rebotes y se dio una asistencia nomás, la figura del encuentro fue ni más ni menos que Aaron Gordon, esta vez 24 puntos y 7 rebotes en 35 minutos, realmente el equipo viene muy bien, viene con una amplia racha de victorias, como vos mencionaste al inicio, y de hecho ya destronaron a los Lakers, están en cuartos en el oeste, con 31 victorias y 18 derrotas, están pisando los torneos a los Ángeles Clippers, y mientras más rápido asumen a los primeros lugares, también van a tener una mayor eficacia, y el factor de cancha para los play-offs. Exactamente, déjame destacar dos cosas, primero que Facundo Campasso en estos últimos, por lo menos tres partidos, está bajando el promedio de minutos en cancha, pasó de tener 25, lo que era principio de marzo, fines de febrero, ahora por lo menos está promediando en 17 minutos en cancha, con este último juego, pero lo que está teniendo es otra participación, en lo que es justamente abrir juego a sus compañeros, de mostrarse más, de ver en qué lugares, dónde se puede meter la pelota, para que o Jokic, o Gordon, o Jamal Murray, como ha pasado, o capaz Jamal Magui, como pasó en el último encuentro con Orlando, puedan hacer lo suyo. Ahora bien, hay algo que me está llamando la atención, es que con Clippers, uno de los fuertes del oeste, y ahora el último partido con Orlando, metió los puntos decisivos, porque metió justamente el único triple, o el único punto con los Clippers, fue un triple, para que el conjunto rival no se acerque, lo mismo pasó con Orlando, en la única canasta que convirtió, fue para poner al frente a su equipo, después de venir perdiendo, casi todo el encuentro. Exactamente, sí, se nota más la importancia que le dan, no es, realmente la valoración de Campasso, fue creciendo de a poco, con el color de la temporada, en diciembre, primeros días de enero, decíamos, esto no va bien, ya se dudaba de para qué se fue, al Real Madrid, y finalmente el tiempo, la temporada es larga, como habíamos hecho en este programa, hay muchas ausencias, hay momentos donde uno capaz no juega, y capaz juega muchísimo, al ser tantos partidos, tantos viajes, se juega mucho el tema de las rotaciones, y Campasso supo aprovechar en el momento, ese mediado, el mediado de febrero fue espectacular, primera titularidad, cuarenta y pico de minutos, muchas asistencias, rindió a los dos costados de la cancha, y bueno, finalmente esto entró en la consideración, del entrenador Malone, que le está dando más relevancia, a la hora de la ofensiva del equipo. Te hago la última pregunta, y cambiamos de tema, le ganó Ángeles Clippers, en estos últimos días, también le ganó a Philadelphia 76ers, que también venía peleando arriba, en las conferencias, ahora, ¿los ves candidato a título? Yo creo que sí, yo los veo candidatos, teniendo en cuenta que el pasado, la pasada temporada, llegaron a finales de conferencia, contra los Lakers, yo lo veo, si están dentro de los mejores cuatro equipos de la NBA, el registro lo confirma, el tema es, bueno, ver cómo modifican en defensa, capaz por eso ya es más para playoff, ahí cambia totalmente la situación, pero sí, los veo dentro de los cuatro o cinco equipos candidatos al título, sin ninguna duda. Y habrá que ver, que si llega a pasar, toquemos madera, porque pase, no nos vamos a levantar igualmente, ¿cuántos argentinos, en su primera incursión en la NBA, logró conseguir justamente un anillo? Creo que ninguno, pero nosotros, ahora vamos a alcanzar... Solo a Manu. El primer año. Claro, solo a Manu nomás, el único. Bien, me había olvidado de esa, me había olvidado de esa de Manu. Tenemos, en los últimos tres minutos, para Euroliga, lo más importante, Augusto. la Euroliga se está viviendo su jornada de definición, queda solamente una fecha de la fase regular, recordemos que la Euroliga son 18 equipos, son los mejores 18 equipos de Europa, formato ida y vuelta, de temporada regular, y luego los mejores ocho pasan al playoff, por lo que es el balance de victorias y derrotas. Con esto, con esto mismo, justamente, ya estamos en la fase final, en la etapa de definiciones, y tenemos ya el Barcelona de Buelmano, que clasificó como primero, y que ya se aseguró en primer lugar, se va a jugar contra el octavo, y tenemos, bueno, el Zagui, y el de Pato Barino, que fue eliminado, lamentablemente, la semana pasada, contra el Bayern Munich, pero quedan dos argentinos, dos equipos que tienen argentinos, que pelean por las últimas dos clases. Uno es el Real Madrid, de Nicola Provítola, y de Gabriel Deck, que por el momento están séptimos, y van a jugar contra el Fenerbahce, en Turquía, y el otro, que está en el noveno lugar, es el Vascoña de Luca Vildosa, que se enfrenta a Valencia, que está décimo. Son cuatro lugares para dos equipos, Real Madrid séptimo, Zenit octavo, Vascoña noveno, y Valencia décimo, pelean por la lucha de los playoff, Vascoña y Valencia se eliminan, porque toca la última fecha, así que el ganador pasará a la siguiente fase, Real Madrid dependerá también un poco de, deberá ganar, para estar tranquilo, si no perdiendo, puede clasificar, pero dependerá del resultado del Zenit, que debe dos partidos, debe un partido contemporáneo, de la fecha seis, y luego va a ser, juega contra Matai, que está décimo tercero. El Zenit si gana los dos, pasa automáticamente, el Madrid si gana también, y si pierde, debe esperar que el Zenit pierda uno de los dos, para poder entrar, mientras que tanto el Vascoña, como el Valencia, sí o sí, deberán ganar, este partido, para poder avanzar, y poder entrar finalmente a playoff, que lo viene buscando, por supuesto, el equipo Duzko Bonovic, para completar esta temporada, que vienen teniendo, que se les complicó bastante, pero todavía tienen chances, así que, si pierde el Real Madrid, el que gana el Vascoña o Valencia avanza, si el Real Madrid pierde, y el Zenit pierde, avanza el Real Madrid, si el Zenit gana los dos, avanza, y si el Real gana, avanza, así que tenemos Euroliga, a una fase, prendida a fuego, literalmente, va a ser el partido, va a ser el jueves, 14.45 en nuestro país, Real Madrid, Funerval, chegué a las 16, Vascoña, contra el Valencia, con presencia argentina, por favor, a seguir a los argentinos, que ya se acerca a la fase final, de la Euroliga, y vienen lo más lindo, que son los play-offs. Hay fase final de Euroliga, y también carnicería, pero nosotros, nos vamos a la tanda, y cuando regresemos, más, Tierra Dorada. Antes, igual Facu, dejame recordarte, que nos pueden seguir, como Tierra Dorada, tanto en Twitter, como en Instagram, que ahí van a encontrar, para quienes se pierdan el partido, los resultados, highlights, y mucho más, sobre la Euroliga, y también, de otras competencias, nacionales e internacionales, que tengan argentinos y argentinas. Muy bien, ahora sí, nos vamos a la tanda, y cuando regresemos, más Tierra Dorada. El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy, está en una situación grave, compleja. Cuidarlo, es una obligación, de esto, depende la supervivencia, no solo de nuestra generación, sino también de aquellos, que vendrán después de nosotros. la batalla contra el cambio climático, la batalla contra el cambio climático, es el mayor desafío, que tenemos por delante, y el deporte, debe ser protagonista, trascendental y vital, para cumplir con este objetivo. desde la confederación argentina de deportes, constituimos alianzas estratégicas, junto a Fundación Espoterra, Clic Solar, y Gia Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible, Profedes. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país, que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar al medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo, vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena, para formar una gran montaña, para generar conductas amigables, que nos permitan conservar la casa de la humanidad. Y vos, ¿qué haces para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje, y mi manera de cuidar al medio ambiente, es llevarme todos mis residuos, después de mis entrenamientos, para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas, y te invito a que en cada entrenamiento, lleves tu propia botella de agua, para evitar el consumo de plásticos, de un solo uso. Hola, soy Elena Charomica, nadadora de aguas heladas, y lo que hago es, cada dos meses, cambio algún producto, que uso diariamente, que no requieran plásticos, como por ejemplo, cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte, y para los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy, vengo a proponerte, que juntos y juntas, cuidemos el planeta, que tu huella, sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente, y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional, de colíderes deportivos. En equipo, cuidemos nuestra casa. Ahora sí, en Tierra de Horada, vamos a hablar, con una integrante, que se coronó campeona, de la liga femenina, con Berazategui. Vamos ahora mismo, a hablar ni más ni menos, que con la gran, Victoria Gauna, acerca de su trayectoria, en el basquetbol nacional, y por supuesto, ¿qué le espera, para el futuro, en Canadá? No, perdona. Y esos son problemas, para las asiáticas. En acción de tiro, derivará en dos tiros libres. Castro se mete. Seguimos en un nuevo bloque, de Tierra de Horada, y ya la tenemos, a ella, acaba de coronarse, como campeona, de la liga nacional femenina, con Berazategui. También es integrante, de la selección nacional, está con nosotros, ni más ni menos, que Victoria Gauna. ¿Cómo estás, Vicky? Bienvenida a Tierra de Horada. Hola, Augusto. Buenos días. Todo bien. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. a gusto también, también es nuestro. Bueno, ¿cómo estás viviendo estos días, después de la coronación de Berazategui, en el Final Four? Estoy muy contenta por haber clasificado al Final Four y por haber salido campeona de la liga, en estos momentos que estoy aprovechando a descansar, fueron dos meses muy duros, en los que jugamos muchísimos partidos, encima venimos sin un rodaje continuo por el tema de la pandemia, y eso, así que estoy aprovechando a descansar, estoy acá en Mendoza, aprovechando a mi familia, y disfrutando un montón de eso. Y, en todo este proceso de dos meses que duró, bueno, todo lo que es la preparación, más el campeonato en sí, ¿cuándo el equipo se empezó a dar cuenta de que estaban para pelear el campeonato? ¿Cuándo crees que pasó ese momento, ese clic? Y nosotros siempre fuimos con la idea de, de siempre dar todo para poder dar lo máximo posible, desde el primer momento en que se armó el equipo, de que Gonzalo, nuestro entrenador, nos convocó, sabíamos que, que nada, que si nosotras nos entrenábamos, y si nos reforzábamos, teníamos chances de poder por lo menos, llegar a las distancias finales, y poder pelearlo. Y nada, eso se fue dando poco a poco, los partidos, fueron, al principio, muy, o sea, nos complicaron bastante, tuvimos dos derrotas que nos complicaron un montón, y bueno, después pudimos seguir adelante, y, y los tres partidos del Final Four, también fueron resufridos, pero, pero sabíamos que, solamente, era por nosotras, digamos, o sea, íbamos a ganar, si nosotras jugábamos bien, y bueno, así se dieron las cosas. Y, vos, en este momento, vos sos muy joven todavía, tu carrera recién arranca, ¿cómo viste este éxito tan temprano? No, en la parte final, ya con el resultado, pero en el medio del proceso, ¿cómo vos te fuiste sintiendo, en estos dos meses, de preparación y competencia? Perdón, no te escuché bien al final. Ok, ¿cómo vos te fuiste preparando, cómo te fuiste sintiendo vos, en estos dos meses que tuviste en la preparación, y la competencia, teniendo en cuenta que tu carrera, recién acaba de comenzar prácticamente, como profesional? Yo la verdad que fui, de a poquito, sumando, yo venía de acá, de Mendoza, digamos, en pandemia entrenando, no estaba entrenando, tanto como estoy acostumbrada, digamos, y cuando llegaba a Buenos Aires de nuevo, me puse a entrenar, de a poquito, con el equipo, sumando, un montón, el rodaje que no tenía, con mis compañeras, y eso, y nada, me fui preparando, teniendo, un rol, en el equipo, que antes, no, no tenía, quizás, porque ya, bueno, es el tercer año que estoy en el club, y, al último, después, sufrí una lesión, a mitad, bueno, no, al fin del torneo, y por suerte, tuve dos semanas para recuperarme, y, a esa recuperación, le puse toda mi enemigo, toda mi energía, toda mi energía para poder jugar el Final Four, y así fue, el tobillo respondió muy bien, cosa que no sabíamos que iba a pasar, así que, estoy muy contenta, primero, por, haber formado parte del equipo, y segundo, por haber, eh, podido jugar el Final Four, que no sabía que ya fue el cual. Previo a este camino, supongo que, todo, todo final tiene un inicio, y en este caso, bueno, ya es, volvemos, a lo que fue, seguramente, tu infancia, ¿cuándo fue tu primer contacto con el básquet, porque tengo entendido que no fue el primer deporte que hiciste? No, eh, mi mamá, mi mamá y mi tío siempre jugaban al básquet, entonces, yo siempre, la podía ver desde muy chiquita, mi mamá jugó embarazada de mí, básicamente, y desde que, yo tengo memoria, que estoy en una cancha de básquet, y así todo, no, no me gustaba, y no quería jugar, por eso empecé con, con handball, jugué hasta los 11 handball, y, bueno, por diferentes razones, empecé a jugar al básquet también, 11, 12, esa fue la primera vez que jugué, pero, bueno, siempre, toda mi infancia, estuve vinculada al básquet, porque siempre iba a ver a mi mamá, o estaba en los entrenamientos, y eso. Y, una vez que finalmente pudiste tener tu primera práctica, ¿te había gustado, recordás algo de ese momento? Sí, sí, yo me acuerdo que empecé a fin de año, ese año empecé, como en noviembre, diciembre, y fui una semana, y las chicas iban, me acuerdo, a un encuentro, no sé, en otra provincia, y la propia me decía, vení, no sé qué, no sé cuánto, pero, decían, recién empiezo, no puedo ir, digamos, no me sentía tan cómoda, quizás, porque no conocía mucho a la gente, pero en sí, el básquet, me encantó, desde un principio, yo estaba negada, por el hecho de que no quería jugar, por mi mamá, por esto, por lo otro, pero, pero, fue al contrario, tener a mi mamá después, cuando fui creciendo, tener a mi mamá, que haya jugado por mucho tiempo, que estía jugando, lo que sea, me ha llevado un montonazo, y, y fue, la verdad que, gran parte de mi desarrollo, pero, nada, la primera práctica, nada, estaba recontenta, súper contenta. ¿Y cómo, cómo es el, el básquet, en, en Mendoza, para quienes no saben, vos sos alumna de, de esa provincia, sobre todo, para los que estamos en Buenos Aires, ¿cómo es, hay muchos clubes, cuesta, había poquitos clubes, para elegir, ¿cómo era el básquet, en su momento, bueno, cuando vos, iniciaste ahí, o sea, había, en las competencias locales, había muchos equipos, había muchos viajes, había mucha distancia, de tu club, para poder jugar, todos los partidos, en posición de visitante? No, en su momento, no habían tantos, eh, clubes, muy poquitos, siempre han habido, muy poquitos, en comparación a Buenos Aires, la verdad que, el torneo metropolitano de Buenos Aires, es, muy grande, hay muchísimos equipos, muchas zonas, muchas regiones, acá no es así, acá es solamente, un torneo, todos los equipos de la provincia, juegan en este torneo, y, máximo, son, dos equipos, dos equipos, en las inferiores, un poco menos, en la, en primera, eh, la verdad que, es una competencia muy cerrada, las jugadoras, siempre son las mismas, entonces, como que, vas a jugar, y ya sabés, cómo, vas a jugar, porque jugás hace siete años, contra ellas, las jugadoras, entonces, como, eso es lo que, no, para mí, no, no está bueno, eh, de que no se sumen tantos equipos, hay un montón de equipos masculinos, pero, bueno, femeninos, no hay, entonces, eh, siempre jugás contra las mismas, y el torneo es mucho más corto. Sí, sí, bueno, sí, ese es un, es un caso que, bueno, se nota mucho cuando se ven las elecciones, de las competencias nacionales, juveniles, que van, justamente, las provincias, a Buenos Aires, van, de todo el país, y ya cuando uno ve la lista de jugadoras o de jugadores, se nota que, se repiten varios de muchos clubes, que capaz en Buenos Aires, lo que es el BAMO, lo que es la provincia, va bailando, en, en cuanto a la selección, porque hay, bueno, un mayor caudal, caudal de lugares, para, para competir, y para, para formarse, y este recorrido, que vos empezaste a hacer desde, desde los 11 años, ¿cómo comenzaste a pensar, que, se te podía dar la posibilidad de jugar al básquet, del más alto nivel en Argentina? Empecé a pensar eso cuando, estuve dos años, o tres en la selección, cuando tenía 16, cuando tenía 16, más o menos, que empecé a jugar en la selección, bueno, empecé a los 14 en la selección, pero, a los 16, a los 16, sí, más o menos, me di cuenta de que, bueno, que si yo quería, y quería seguir en este camino, con mucho poder, su entrenamiento, y todo lo que, lo que se necesita, para poder jugar al más, alto nivel, iba, iba a poder estar, digamos, o sea, si me he esforzado mucho, lo iba a poder hacer, y si yo quería, obviamente, si yo quería eso. Sí, perfecto, y, justamente, cuando uno ya, puede empezar a pensar, en profesionalizarse, en dedicarse a esto, justo coincide, con una etapa, de la vida, que, comienzan a, independizarse un poquito más, empiezan los cumpleaños, empiezan las salidas, y, por supuesto, que esto lleva un esfuerzo, que, casi siempre, no sé en tu caso, pero casi siempre, por lo menos, lo que nos han contado, otros, basquetbolistas argentinos, tuvieron que resignar, de lado, por ejemplo, unos Julietes Pósiles, que nos dijo, ejerzados para jugar un campeonato, nos contó, por poner un ejemplo, vos que, te costó resignar, justamente, la parte social, en tu adolescencia? No, no, la verdad que no, yo sabía que, lo hacía, por algo que, que estaba disfrutando, que yo tenía que, dejar de lado una salida, bueno, yo no tuve, mi viaje ha regresado, mi cena ha regresado, yo tuve que, hacer mis últimos, dos años de colegio, por internet, no iba, precisamente, y ha sido un montón de cosas, cumpleaños familiares, día del padre, pascua, día del padre, recién el año pasado, lo pasé con mi papá, porque estábamos en pandemia, pero hacía, tres o cuatro años que no pasaba, porque siempre estaba en torno a la selección, o estaba en Buenos Aires, o lo que sea, entonces, en su momento, en el momento, preciso, obviamente, decir, uy, qué ganas de estar, con mi papá, o qué ganas de estar, con mi familia, más que nada eso, el tema familiar, como que te golpea un toque, el tema de salidas, y eso, de viaje de sábado, o sea, nunca me interesó, crecí, o sea, desde mis 14 años hasta ahora, crecí sin eso, y la verdad que estoy acostumbrada, no siento que es un sacrificio, al contrario, o sea, yo lo hago porque estoy haciendo lo que me gusta, que disfruto, que sí que me hace feliz, entonces, no lo sufro, no pienso que resigno esas cosas, digamos, lo que sí duele un toque es la parte familiar, los eventos familiares, pero bueno, también, pienso igual, estoy haciendo lo que me gusta, lo que me hace feliz, estoy acá porque tengo objetivos, o tengo metas más a largo plazo, y bueno, son cosas que hay que hacer. Sí, por supuesto que bueno, el camino al profesionalismo lleva un gran sacrificio, y ni hablar de si uno se prepara para estar en momentos de alta competencia, que te demandan muchísimo esfuerzo mental y físico ante todo, bueno, creo que esto ya está trasciendo el básquet directamente, en todos los deportes, sea fútbol, handball, tenis, volei, natación, o qué vos quieras, creo que bueno, son cosas que uno tiene que resignar, para que el premio mayor aparezca justamente en la competencia, y eso va a ser un buen rendimiento, para lo que uno se está preparando, ni más, ni menos. Y bueno, o sea, ya, para ir cerrando este bloque, te invitamos a que te quedes un bloque más, y a la audiencia les decimos, que esperen unos minutos, que luego seguimos, ya con la nota, con Vicky Gauna. y a la audiencia les decimos, y a la audiencia les decimos, Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál fue el fundamento que más te costó pulir hasta ahora? Gracias por ver el video. 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 ¿Y quién tenés como referente justamente para jugar abajo del aro? ¿Puede ser nacional o internacional? ¿A quién mirás muchísimo? Y la observaba un montón. Más que nada, ahora lo estoy viendo porque, bueno, juega Facu con él y aprovecho también a verlo a Jokic, pero me encanta cómo juega. Sí, bueno, justamente, bueno, hablando de Facu que está en la NBA y que también está en la selección, ¿cuándo te llega vuestra primera convocatoria para la selección? ¿A qué recordás precisamente? Me iban a avisar ahí, me iban a avisar ahí, me avisaron al otro día, me acuerdo, pero había salido la nota. Y bueno, y ahí mi amiga me dijo, yo no lo podía creer, la llamé a mi mamá, pero sí a los 13, a los 13, 14, más o menos. ¿Y qué te pasó por la cabeza cuando estabas yendo justamente a la primera práctica con la selección? Supongo que habrá sido mucha felicidad, pero prefiero que me lo cuentes vos. Sí, tenía mucho miedo, muchísimo miedo porque, bueno, fui al cenar, había muchas chicas, éramos un montonazo, éramos 40, más o menos. Conocí a muy pocas de haberme cruzado quizás en algún argentino y éramos muy chicas, entonces tenía muchísimo miedo, mucho nervio. Obviamente sí estaba contenta porque si no lo hubiese ido, si no hubiese tenido ganas, pero tenía muchísimo miedo, mucho nervio en lo que podía pasar porque después terminaron siendo entrenamientos muy duros, en donde nos observaron a todas, pero bueno, tenía miedo de eso, digamos. Y de las chicas, digamos, no las conocía, más que nada fue eso. Y bueno, seguramente eso te hará dado un aprendizaje de lo que te hará preparado para después. Y también, bueno, ¿en qué momento te llega la posibilidad de dejar Mendoza para ir a Buenos Aires? ¿En qué momento de tu vida te llevó ese momento? En el momento que yo decido irme fue a fines del 2018, diciembre, más o menos, principios de enero del 2019. Ahí decido irme. Me habían llegado propuestas anteriores, más o menos del 2017, que me venían tomando, me venían tomando Berazategui, y un par de más de clubes de ahí de Buenos Aires, pero el momento que yo decido irme es en el 2018, a fines del 2018, 2019, que es cuando ya me voy para acá. ¿Te costó tomar esa decisión? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Con quién no meditaste? Y sí, yo venía postergándola por muchos años, y ya sabía que me tenía que ir si quería seguir creciendo, como jugadora, seguir desarrollándome. Lo postergué por varios años, en el 2018, como se hizo la Liga Nacional, y las Ceras presentó un equipo, las Ceras de Mendoza, bueno, dije, bueno, me he quedado acá, juego en las Ceras, pero ya sabía que al otro año ya iba a necesitar irme para estar más cerca de la selección, porque teníamos mundial, porque, nada, allá se fue a un básquet completamente diferente, iba a poder entrenar mucho más, iba a poder entrar mucho más el físico, entonces dije, bueno, es el momento, es ahora. Obviamente me costó dejar a mi familia, pero sabía que cualquier cosa estaba, me podía tomar un avión, me podía tomar un colectivo, iba a poder volver, o si necesitaba, ellos iban. La verdad que no estábamos tan lejos, entonces cualquier cosa iba a poder contar con ellos. Y tú, así como fuiste postregando esto, también, ¿tuviste la posibilidad de irte afuera, como por ahí capaz le pasó a Flor Chagas, en una temprana edad? ¿Te llegaron ofertas para ir también a otros lugares, sacarlas fuera de Argentina? Sí, sí, hubieron posibilidades, yo nunca las tomé, por el hecho de que, bueno, fui poco a poco de Mendoza a Buenos Aires, ahí también esperé adaptarme, porque ya estaba lejos de mi familia, no me quería ir mucho más lejos tan rápido, y en sí ya estaba acostumbrada a estar muy lejos de mi familia, porque cuando viajo con la selección estamos mucho tiempo lejos, pero nada, quería esperar adaptarme, y bueno, ahora ya tomé la decisión, me voy en julio a Canadá, a estudiar y a jugar, pero, bueno, fueron procesos que decidí respetar para mí, para que no sea todo tan de golpe, y nada, sentirme bien con eso. Y bueno, ya mencionaste 2018, también te tengo que preguntarlo, porque Flor pasó por ahí por este programa también, y te tengo que preguntar, ¿cómo viviste los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires? ¿Qué recordás de esa experiencia? ¿Qué nos podés contar? Uy, los Juegos de la Juventud fue una de las experiencias más lindas que tuve con la selección, fueron increíbles en todo sentido, desde compartir la vida olímpica con muchos atletas de diferentes deportes del país, y también de otros países, compartir el comedor, el hotel, todo, más las actividades extra que tenía, nosotros estamos acostumbrados a ir a jugar un torneo, un sudamericano, un mundial, que solamente básquet, 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 y quizás cuando en los Juegos Olímpicos llegamos a la vida, podíamos jugar algunos juegos que no tenían que ver nada con el básquet, podíamos ver otros deportes, creo que eso fue una de las cosas más lindas, los valores que se enseñan los Juegos Olímpicos, también, y bueno, lo que se vivió siendo local, también fue un plus increíble, que me pueda ir a ver mi familia, que esté llena, toda la tribuna, explotado de gente, sentir ese apoyo, fue también algo que sumó a ser una de las experiencias mucho más lindas que tuve. Vicky, muchísimas gracias por esta nota, éxitos, porque más allá de que ahora estás un poco de vacaciones, en mayo tenés que volver con la selección para la preselección del sudamericano, sé que comienza en el 19 de abril, así que bueno, éxitos en la selección, ojalá puedas quedar en la lista definitiva, y también, por supuesto, éxitos en esta nueva etapa que vas a emprender en Canadá con el básquet universitario. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias también por invitarme, la verdad, fue muy lindo. Así pasaba la nota con Victoria Gauna, jugador de Berazategui, a gusto, no tenemos más tiempo, nos encontramos en la próxima. Un abrazo grande, Facu, para todos, para todas, y nos reencontramos el próximo martes en Tierra Dorada. Hasta el próximo martes, a las 15 horas, con más Tierra Dorada. Chau, chau. Chau. Chau.